La sección de homicidios y femicidios de la Fiscalía Superior Metropolitana en asocio de la Policía Nacional desarrolla Operación Ciclón, esto para dar con la captura de personas relacionadas con delitos de homicidio y tentativa, dentro de los cuales se dio con la aprehensión de seis personas en diferentes puntos del área metropolitana, entre ellos Chepo, Ancón, Panamá Viejo, Felipillo. Dentro de estos hechos se da con la aprehensión del alias Juancin. Este sujeto relacionado a un hecho del pasado 27 de mayo del 2023, donde personas vestidas como funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial van hasta el sector de Manzana 8, en Felipillo, y proceden a disparar contra un grupo de personas dentro del cual cinco resultan heridos y uno fallece. Estas seis personas serán llevadas ante los juzgados de garantías, donde el Ministerio Público procederá a legalizar su aprehensión, formular imputación y solicitar la aplicación de las medidas cautelares correspondientes.